Bienvenidos a la primera edición en conjunto de las plataformas Malas Palabras y Canal Abierto. Hoy vamos a trabajar, a debatir un tema muy ligado a lo que el gobierno asume como la batalla cultural y que nosotros pensamos, lo denominamos como la violencia narrativa del gobierno, que nos parece inusitada, inédita, una violencia discursiva que se manifiesta desde un abordaje homofóbico. Las metáforas para denigrar a sus rivales políticos en el plano sexual son muy evidentes, desvergonzantes y también en el discurso político se manifiestan insultos a la oposición de carácter también inéditos. Se califica a los rivales políticos y sociales como orcos, como zombies. Bueno, para pensar este tema invitamos a Franco Torchia, periodista especialista en diversidades sexuales. Franco siempre ha sido un audos diferente en un ámbito, la televisión donde está, no vamos a decir, abordaje democrático de la cuestión de las diversidades sexuales, no ha sido justamente la constante. Y Franco siempre se ha destacado en eso. Y a Sol Montero, socióloga, investigadora de la Universidad San Martín y del CONICET, especialista en discurso político, que hoy, aparte nos trae un libro que acaba de salir, editado por Raunzán, se llama Avatares en el Poder, claves del discurso político en redes. Así que es una grata oportunidad también para que Sol nos comente sobre su libro. Primera pregunta, Franco. Desde que asumí el gobierno nacional han acontecido episodios, de vuelta, de violencia, en el discurso político asociado a la identidad sexual que asume el gobierno como normal, es que es falocéntrica, homofóbica, realmente digna de un programa, no sé, de ciencia ficción, a, por ejemplo, al gobernador de Chubut, lo hostigaron en redes con un meme donde el gobernador aparecía como abusado, como si él fuese un menor. Bueno, las metáforas reiteradas sobre los mandriles, la cuestión, bueno, su obsesión, vamos a decirlo abiertamente o con el culo de los demás, que, y lo digo adrede porque hace poco vos en una entrevista llamaste la atención sobre cómo el periodismo mainstream tiene mucho pudor para hablar de estos temas. La pregunta en concreto es, ¿ves esto como algo realmente inédito, la obsesión discursiva del gobierno, o ves parte, digamos, de la moda de la ultraderecha, o sea, como es un rasgo distintivo de la ultraderecha, tanto acá como en todo el mundo? Yo creo que la respuesta es en parte y en parte. Por un lado, respecto de lo que podríamos denominar culofobia, que técnicamente quizás sea un término que no existe, la verdad es que hay antecedentes, me atrevo a decir, imperturbables en el discurso del poder político en la Argentina y en cierto discurso social. El ejemplo más concreto ahí es lo que ocurre con el fútbol masculino, que al día de hoy en tribunas del fútbol masculino decirte vamos a romper el culo o puto de mierda, asociando directamente además sexualidad anal con homofobia, como si fueran parte de un mismo, todo. La verdad es que allí nunca dejó de existir esta asociación, nunca incluso tuvo una especie como de, diría yo, descenso de su intensidad respecto del fútbol y repito, por ejemplo, de las tribunas o de los cánticos. Es decir que en líneas generales no dejó de estar súper presente esto mismo y de estar instalado como una metáfora de victoria. La idea de que romper el culo o semejantes es siempre un ejercicio de quien humilla y de quien es humillado. Es decir, de quien penetra y de quien es penetrado en contra de su consentimiento, ¿no? Esto está, esto siempre estuvo. Pero obviamente tuvo momentos en donde estuvo especialmente más, diría yo, potenciado que otros. Ahora, que sea parte del discurso oficial, diario, cotidiano, diría yo incluso alardeado como discurso, que como discurso esté presente en las webs oficiales, por ejemplo, de Casa Rosada y de Presidencia de la Nación, en donde se reproducen los discursos del presidente en ley y en donde leemos, cualquiera que haga una búsqueda rápida ahí lo puede encontrar, romper el culo cada tres líneas. Que el presidente sea un mandatario premiado, según Bolsonaro, por tener el culo cerrado. Que el presidente, porque ese es el premio que le entregó a Javier Bolsonaro hace algunos meses en Brasil, adelante de la Secretaría General de la Presidencia. Y que vuelva sobre esto mismo, repito insistentemente, nos pone ante un panorama que a mi criterio es de una homofobia de Estado. ¿Qué llamo homofobia de Estado? Llamo directamente a la asunción por parte del Estado de políticas homofóbicas concretas. Aquí no vale decir que sigue vigente la ley de matrimonio igualitario, por citar un ejemplo. Y menos hoy, porque tengo como primicia, y digo primicia porque lamentablemente los medios de comunicación grandes no están hablando, no están abordando esta cuestión como corresponde. Hay una unidad ejecutora en el Ministerio de Salud de la Comisión ya para derogar el artículo más importante de la ley de identidad de género, que es, o uno de los más importantes, que es el de la atención integral de las identidades trans en el sistema público y privado de salud. Es decir, hormonización, intervenciones quirúrgicas y demás. Ya están preparando su derogación. Es decir, que todo aquello que forma parte del discurso, que para mí siempre fue hacer, aquel lema según el cual decir no es hacer, decir es hacer. Perfecto. Porque ya al decir estamos haciendo, y porque al decir a la vez, en muchos casos, estamos, por supuesto, habilitando acciones concretas. Y este es un grado de homofobia, y no solamente de homofobia, de odio concentrado hacia las personas LGBTIQ+, de rechazo deliberado hacia todas las personas LGBTIQ+, que hay que poder captar en sus sutilezas incluso, no en sus obviedades. Perfecto. Muchas gracias, Franco. Es muy oportuno que señales esto, que no solamente sea en el plano simbólico esta persecución hacia el otro sexual, desde el punto de vista del gobierno, sino en el plano material y en las políticas públicas. Bueno, Sol, aparte de que nos gustaría que menciones tu libro, que acaba de ser publicado, donde ya desde el título habla del discurso político en redes, me parece ser como, no, bueno, la marquesina es un lugar donde hoy se discute políticamente, ¿no?, las redes sociales. Pero, aparte de eso, una primera reflexión en torno a algo que, por lo menos a mí me parece muy sorprendente, como en esta violencia narrativa del gobierno, el oficialismo trae fantasmas que ya parecían enterrados. Por ejemplo, los fantasmas de los 70. Y en este caso, muy en la boca de la vicepresidenta Víctora Villarroel, traer discusiones que ya parecían fuera del redil. Bueno, una reflexión en torno a esto. Bueno, lo primero que diría es, siguiendo un poco la línea que trazó Franco, es que la cuestión de la polémica, la puesta en escena de la adversidad política, del antagonismo, no es nueva. Evidentemente, casi diría que es constitutiva, ¿no?, de toda puesta en escena del discurso político. Entonces, teniendo en cuenta que hay continuidades y que la violencia política y la construcción de adversarios es algo que, bueno, que atraviesa, digamos, los distintos discursos políticos, creo que la pregunta es cuál es la especificidad, ¿no?, del caso que estamos viviendo en la actualidad, diría de Milley, y más ampliamente de las nuevas derechas. Es decir, hay algo nuevo y algo novedoso en el modo en que estas discursividades políticas tramitan la adversidad política, ¿no? Todos tenemos la impresión de que hay algo distinto, todos tenemos la impresión de que hay algo que se corre un poco de la raya, un poco mucho de la raya, y creo que la pregunta que nos estamos haciendo todos es, bueno, ¿cómo abordar esto sin escandalizarnos, y al mismo tiempo manteniendo, ¿no?, esa distancia crítica para poder ver las distinciones específicas? Y, digo, antes de ir a lo de los 70, yo diría que el rasgo característico tiene que ver con esta escenificación, digamos, permanente de las emociones, ¿no?, pero no las emociones en un sentido amable y amenos, ¿no?, la puesta en escena de una subjetividad totalmente descarnada, ¿no?, por parte del gobierno, en la cual lo que prima, ¿no?, es esa subjetividad, es la puesta en escena de las opiniones, de los prejuicios, y de todo tipo de, bueno, por supuesto, insultos y violencia simbólica hacia el otro, ¿no? Y acá me parece que hay que tomar las dos grandes vertientes del gobierno. Por un lado, tenemos lo que serían los intelectuales orgánicos del gobierno, que lejos de solo ampararse en insultos y en violencia simbólica, construyen un aparato teórico, ¿no? Y me parece que acá hay algo interesante para pensar, porque hay un aparato teórico, y acá la cuestión de los 70 me parece que es un elemento, entre tantos otros, que permite no solo desplegar esta emocionalidad, digamos, en las redes, que es algo que sucede de forma bastante espontánea, donde se pone en escena esa subjetividad espontánea del que dice lo que piensa, sin tapujos, ¿no?, sino que, además, construyen este aparato teórico en el cual la batalla cultural es un concepto central, ¿no? Y en esa batalla cultural, entonces, aparece toda una revisión, ¿no?, de incluso de un aparato teórico, ¿no?, que piensa el progresismo, que piensa los derechos sociales, que piensa los avances, ¿no?, del progresismo, de los feminismos, de los derechos, y los revierte, los subvierte, ¿no?, con argumentos, este, muchas veces falaces, pero que tienen, quiero decir, una estructura argumentativa, ¿no? Y por otro lado tenemos, bueno, todo el aparato, digamos, de trolls, este, y de, bueno, y de tuiteros y de personajes, digamos, que en las redes despliegan esto de manera, este, masiva, ¿no? En este contexto creo que la reivindicación de la violencia de los 70, pero sobre todo asociada a la relectura del enemigo político, ¿no?, como el zurdo o, bueno, como una especie de, ¿no?, de comunismo o de izquierda cultural, ¿no?, que aparece, me parece, ligada a esa imagen, digamos, del comunismo o de las izquierdas de los 70, es, me parece, un elemento más que además contribuye a construir una narrativa histórica, este, con lo cual, este, no, retomo acá lo que decía Marcos, es un discurso que, desde el Estado, no solo identifica adversarios, no solo, bueno, los, este, los descalicica, los, este, ubica, digamos, como por fuera del campo político, les quita toda legitimidad para hablar, sino que además los inscriben en un relato histórico más amplio, ¿no?, que es el de Nas, el de este universo de las izquierdas, los zurdos, los progres, los rojos, de los que Milley habla, habla cada tanto, de manera bastante anacrónica, por cierto, pero que, mediante todo el aparato teórico de las derechas, se actualiza, ¿no?, se actualiza a los, a los actores contemporáneos que ellos ubican como, como adversarios. Bueno, muy, muy interesante, ambas, reflexión, la verdad que es un tema, digamos, como decíamos al principio, vinculado a la batalla cultural, que dicho sea de paso, es una categoría que, que viene del Marcindo, vos me corregirás o no, Sol, que sos docente universitario, o sea, del pensamiento de Gramsci, en ese aspecto, el gobierno es como un regal político, digamos, novedoso, o sea, molesto, para todo lo que es el sentir democrático y popular, molesto, y realmente novedoso, o sea, se apropia, no solo de palabras que deberían ser de vuelta parte del campo popular, democrático, como la patria, sino de categorías marxistas, para, bueno, pero eso también lo hace como un actor político sagaz, me parece a mí, ¿no?, es decir, si la cultura es, es un aspecto todo, digamos, el pensamiento, este, ellos, no solamente quieren reformar la economía, sino las mentes y los corazones, podríamos decir, y, bueno, les voy a hacer una pregunta a ambos, para que se explayen con comodidad, primero, a vos, Franco, hay algo que a mí me llama la atención del gobierno, que, por algún aspecto, se presenta como muy modernizador, ¿no?, en el campo de la economía, y decir, somos el uno capitalismo, financiero, recontraregulado, pero, a su vez, y relacionado con la primera pregunta, su batalla por normalizar la sexualidad, por supuesto, un mal planteado, ¿no?, y de castigar a la disidencia sexual, parecería transmitir este mensaje, necesitamos una familia, una familia donde la mujer vuelva a ocupar el lugar de cuidar la casa y que el hombre provea, entonces, como ir a una supuesta, pasado, santo, religioso, y entonces, esas dos velocidades, a mí se me parecen como contradictorias, y bueno, gustaría ver vos cómo lo ves, y... Es una pregunta súper pertinente, porque el género, lo que entendemos por género, que también podría merecer una discusión infinita, no hay fielismo, pero lo que entendemos por género, incluso lo que culturalmente está instalado, y se entienden, más o menos, generalmente, por género, tiene una capacidad fuertemente estructurante y desestructurante, y eso explica por qué, los gobiernos que mayor cantidad de políticas de género han implementado en la Argentina y en el mundo, no las implementan a ultranza, y por qué gobiernos como el de Javier Milley, convierten al género en, diría yo, el máximo enemigo, ¿a qué me refieres? Sí, a que, en efecto, cuando vos no podés cumplir promesas elementales, cuando la velocidad a la que vos aludías de la modernización, empieza a ser cada día más imposible, más mentirosa, más irrealizable, menos tangible, prometer una restitución, o incluso una restauración sexogenérica, prometer algo posible, más o menos directo, y sobre todo muy efectivo en términos discursivos, por un efecto tranquilizador para cierta, yo diría, para cierta parte de la población. Así donde vos viste que se desmoronaba tu familia, que se escurría la identidad de tu hijo o de tu hija, que alguien de tu familia huía tras las consignas de la flexibilización, de la subjetividad, del cuerpo, de, en fin, de los modos de vida, incluso hasta, si querés, de la diversidad corporal, porque había en tu entorno alguien con un cuerpo gordo, que no peleaba contra su cuerpo gordo, es decir, ayuda a donde notabas que en efecto, algo de lo que en teoría era tradicional, se desvanecía, bueno, el gobierno viene a contarte que eso, o sea, que no está logrando que Elon Musk invierta a la Argentina masivamente, bueno, eso va a ser posible, eso va a ser restituido, y esa es la función discursiva que tiene, esta insistencia permanente por parte del oficialismo, y por el presidente de la nación, respecto del Dios, Patria y Familia, o del ministro de justicia, y tantos otros, respecto de los valores tradicionales, son valores tradicionales, porque el género tiene esa capacidad en el discurso, la capacidad de, si querés, estabilizar, aquello que parece a la vez en género poder desestabilizar, y el género, bien aplicado, desestabiliza a ultranza, eso es cierto, allí donde hay una especie de revolución sexual, o de revolución de género, nada vuelve a su lugar, nada vuelve a su lugar, de verdad, entonces, esa restitución, de una especie de sitio original, o de sitio edémico, de los afectos, o de los cuerpos, de los vínculos, acá hay un ejemplo de los últimos días interesantísimo, es muy efectiva, como promesa de restitución, monogamia o bala, dice, el presidente de la nación, y dice, quien entiende, que es su novia, Chuyito González, hay también un ataque, quiero ser claro, a los feminismos, directamente, y a la historia de la diversidad sexual, ¿por qué? ¿porque todos los feminismos no son monogámicos? ¿porque todas las personas LGBTIQ+, no somos monogámicas? No, hay un ataque a los feminismos, en monogamia o bala, y a la diversidad sexual, porque es verdad, que en la historia de los feminismos, y en la historia, de los movimientos de diversidad sexual, los planteos respecto, de la no monogamia, o de los vínculos, simultáneos, o no exclusivos, o las experiencias, o los ensayos poliamorosos, o las formas de la sexualidad gay, que en muchos casos, efectivamente, incluyen sexualidades, digamos, prácticas sexuales colectivas, etcétera, grupales, etcétera, 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 bueno, ahí están atacando esto mismo, están dando como una especie de noticia, del mundo del espectáculo, algo que en realidad, tiene una potencia política, fenomenal, y que no puede sino encuadrarse, en todo esto que estamos pensando, desde el comienzo de esta conversación, ojo, por eso digo, hay que estar como, súper atento, en este momento, a enunciaciones, que parecen, anecdóticas, que nos pueden resultar, repito, como pintorescas, incluso, pintorescas, pero que en el contínuo, de la violencia narrativa, a la que vos aludías, son nucleares. Muchísimas gracias, Franco, bueno, y te agradezco, haber venido, o sea, en este, bueno, esta primera emisión, en conjunto, de malas palabras, y con al abierto, nos propusimos, esto, ¿no? violencia narrativa, y abordar un tema, que está presente, yo creo que, punza un poco el oído, de la audiencia, del periodismo en general, y no se trata, es decir, o se deja pasar, ¿no? Si fuese una ocurrencia, una broma del gobierno, y no lo es para nada, porque, esa aplicación constante, a criticar, a esa prepotencia sexual, homofóbica, digamos, deja huellas, y malas huellas, en la población, en la sociedad, y, bueno, justamente, debatirla, no, no, no hacernos los sonsos al respecto, así, muchísimas gracias, Franco, por tu palabra, tu análisis, y, bueno, la última pregunta sería la siguiente, el gobierno, como lo tenías, también lo, lo mencionaste, es un discurso novedoso, pero, obviamente, trae algo, como siempre, del pasado, en lo que respecta a la violencia discursiva, es evidente que el gobierno, no solo ganó el centro del tablero político, en muchos aspectos, sino que también en la violencia, en tratar al otro de forma despectiva, ha marcado también, si se quiere, una huella, la pregunta es, yo lo que noto, es que la oposición, algo de esa violencia la toma, y acepta como entrar al ring, te pongo un ejemplo, Cristina por Kirchner, por ejemplo, hace poco en redes, dijo, mi ley, dejá de boludear en Twitter, algo que no, no, no venía siendo un poco el tono de ella, y también noto que otros, otros referentes de la oposición, también quieren entrar un poco al ring, es, vos te parece que, el gobierno, o el oficialismo, ha logrado un poco, marcar el tono, de la discusión política, y todos están empezando a entrar en esta, en un poco, conversación un poco hostil. Bueno, es interesante, porque nos obliga a pensar nuevamente, los matices, nos obliga a pensar, si se trata de cuestiones de grado, o si hay diferencias, digamos, cualitativamente y cuantitativamente, estructurales, entre los distintos modos de hablar, es decir, uno podría decir, hay algo del estilo, que quizás se impone, y que tiene que ver también, con el, digamos, el auge, o con que las redes sociales, sean un lugar, digamos, preponderante de discusión política, donde efectivamente, el tono es conversacional, digamos, tiene la forma del uno a uno, donde, bueno, se habla en primera persona, entonces puede ser que, el tono general, de la discusión política, esté marcado por la lógica, probablemente, de las redes, bueno, ni hablar de TikTok, donde, además, los elementos audiovisuales, y, este, bueno, todo lo paratextual, lo que rodea, digamos, a los discursos, digamos, le quita formalidad, y, y le da como este tono más, si uno quiere, informal, o, este, lindando con lo juvenil, o, como uno quiera, ¿no? Eso es algo que tiene que ver con el estilo, que Cristina diga, una mala palabra, podríamos decir, sí, bueno, se está impregnando de este tono general, ¿no? Pero vuelvo a insistir, ¿cuál es la diferencia, entre adoptar un estilo conversacional, un estilo informal, o un estilo, este, un poco pasado de tono, y, lo que hace el gobierno. Creo que hay algo ahí para pensar, nuevamente, sin escandalizar, pero tratando de encontrar e identificar las particularidades, ¿no? Acá está la noción de discurso de odio, por ejemplo, que es una noción que está muy atada, este, a lo jurídico, es decir, los discursos de odio se definen porque atacan, dominan, este, algún tipo de derecho, porque, este, atacan al otro, digamos, en virtud de una condición, uno podría decir que, desde el discurso oficial, y del discurso político, presidencial, emanan discursos de odio, cosa que yo no sé si es tan fácil de encontrar en discursos políticos previos, o volviendo a lo que vos decías de la lectura, o la relectura, digamos, de la violencia política de los 70, ¿sí? Y quiero agregar un último elemento que me parece que podría también, digamos, contaminar y atravesar el discurso político en general, pero que es muy propio del discurso libertario, y tiene que ver con esta relación problemática con la verdad, ¿no? Esta cuestión de la fake news, de la posverdad, y de la instalación, digamos, permanente, de mensajes, de enunciados, de discursos, que están en un borde muy problemático entre la verdad y la mentira, no sin que son mentiras explícitas, porque a veces son tergiversaciones, a veces son exageraciones, a veces son ficciones, ¿no? donde se proyectan las fantasías del gobierno, hablábamos con Franco, ¿no? De las imágenes de masculinidad que aparecen, ¿no? En estas piezas de inteligencia artificial, donde uno puede ver más las fantasías, si uno quiere, no los imaginarios sobre qué es la masculinidad hegemónica, pero siempre en un límite muy problemático, ¿no? Con la verdad, con la verdad factual, con los datos, a pesar de que es un discurso que se ampara fuertemente en, por ejemplo, los valores de la estadística, de la economía, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay un juego para observar, y tampoco digo que sea exclusivo, ¿no? Este gobierno, es decir, uno puede encontrar algunos elementos posverdaderos en discursos políticos anteriores, ya durante el macrismo tuvimos algunos episodios al respecto, pero me parece que esto empieza a ser una práctica, digamos, constitutiva, ¿no? De este discurso político, que atravesa además todos los estratos del gobierno, desde el presidente hasta, bueno, sus militantes o sus, este seguidores en redes, con lo cual, me parece interesante entonces volver a pensar, o pensar con, este, con más detalle, ¿no? Las particularidades, por eso celebro mucho tu, este, tu iniciativa de pensar la violencia narrativa de, de este gobierno, de las derechas en particular, y por supuesto, estrategias para, para enfrentarse a eso. Bueno, muchas gracias nuevamente a Franco Torchea, Sol Montero. Sol Montero. Sol Montero. Fin,